Esto partió porque yo trabajé en una empresa de construcción, trabajé siete años entonces en el área de venta de empresas. Comencé trabajando con contratistas, constructoras y me llamó mucho la atención el tema de la construcción. Entonces de ahí yo dije acá en Santa Cruz no hay casas prefabricadas, todos se van afuera y de ahí partió mi idea, buscando algo económico para la gente ya que acá todo era construcción desde 250 mil pesos el metro cuadrado. Entonces el valor que yo tengo de una casa prefabricada es accesible para cualquier cliente. Yo doy alternativas desde un kit básico que es paneles, serchas, techo, puertas hasta una casa con llave en mano. Esta casa con llave en mano es del radier, terminadas con luz, agua, empastado y cerámica. Bueno yo tenía una empresa, comencé con AIG Construcciones que es una constructora. Entonces la constructora iba a tener el mismo, la misma mención que todos, iba a ser constructora. Entonces la gente no lo iba a mirar como casas prefabricadas, lo iba a mirar como una constructora. Entonces desde ahí decidí hacer una empresa sola y ahí el Centro de Desarrollo me ayudó, llegué a ellos porque yo tenía la idea pero no sabía el cómo llevarla a cabo. Y ahí comenzamos haciendo un pitch con toda la idea que yo tenía y desde ahí comenzamos con el logo de a poquito. No me di cuenta como ya llevo 18 casas vendida a la fecha. Hemos visitado en terreno, acá en la Comuna de Santa Cruz, estos prefabricados Santa Cruz donde podemos identificar esta muy buena idea de negocio, innovadora idea de negocio de esta empresaria Camila que sin duda nos enorgullece desde Cercotec poder visitarlo en terreno, verificar estas casas prefabricadas y diferentes aspectos donde ella canaliza una idea de negocio que desde el centro la pudimos trabajar, pudo ella asesorarse, establecer alianzas también desde diferentes áreas y también usar las diferentes asesorías, capacitaciones, talleres que produce el Centro de Negocios. Creemos que es importante poder señalarlo, una idea innovadora acá en la zona de Colchagua donde ella claramente ha comercializado estos productos no solamente acá en la comuna sino que a nivel regional y eso también es un poco el potencial que le da al Centro de Negocios con este asesoramiento, con este coaching motivacional de estos ejecutivos que creemos que le da un hincapié bien especial a nuestras pymes y sin duda a Camila. Desde ya la felicitamos y podemos contratar en terreno esta hermosa casa prefabricada y otros obviamente otros instrumentos que ella maneja para poder comercializar estos productos. Gracias al Centro de Desarrollo crecí y soy lo que soy, sí porque ellos me ayudaron con todo el tema de muchas capacitaciones, charlas, lo que más me ayudaron fue en el tema del fanpage para hacerlo conocida a mi empresa y en base sólo al fanpage he vendido todas las casas. Camila nos explicaba al principio que ella llegó con una idea de negocio quizás distinta a la que hoy día vemos como producto final y es un poco la lógica del Centro de Negocios, poder ayudarlos, que los negocios les vaya bien, potenciar esa idea de negocio y creemos importante poder acceder a las diferentes asesorías, talleres, capacitaciones, seminarios que tiene el Centro. Creemos que es una instancia importante, una instancia gratuita que invitamos a toda la gente de Santa Cruz y de los sectores aledaños a Colchagua a poder visitar y creemos importante porque las pymes son el motor de la economía, las pymes son el motor de Chile, si les va bien a ellos, nos va bien a todos como sociedad y es el mandato que nos ha recomendado nuestro Presidente Miñera. Me pueden encontrar en Facebook prefabricados Santa Cruz, tengo página web www.prefabricadosantacruz.cl o a mi teléfono es 972-53661